Ciudad de México, el Universal. Una casa de muñecas color rosa, y un gran letrero de Barbie son el fondo de una fotografía donde se observa, supuestamente, a Emma Coronel, esposa, de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, posando durante lo que se presume es la fiesta de cumpleaños de sus hijas, Emma y María Joaquina, según lo difunto el fotógrafo Antonio Tizoc. A través de sus redes sociales, Tizoc compartió imágenes de lo que denomina el evento de la señora. Emma Coronel en donde, asegura, se festejaron los primeros siete años de vida de las hijas del Chapo Guzmán y Coronel, el fotógrafo, que según páginas de Internet sobre bodas ofrece sus servicios en Sinaloa, también compartió un video donde se observan diferentes espacios del lugar donde se desarrolló el evento. El festejo en tonalidades rosas habría sido organizado por la empresa Eventos JR, misma que también difundió imágenes del evento en su cuenta de Instagram. En el centro del lugar se colocó una mesa de dulces en la que se pusieron lo que parecen ser cuadernos para colorear con los nombres de las niñas, Emma y María Joaquina. El lugar está adornado con globos, y árboles artificiales con follaje también en tonos rosas. Candelabros e imágenes de la famosa muñeca vista en las paredes, y techos de un salón que tiene una salida a un jardín donde se colocaron juegos mecánicos para niños. En el video difundido por Antonio Tizoc también se pueden observar algunos niños en el sitio. La última vez que Coronel fue vista, fue en una audiencia del juicio contra Guzmán Loera, el 14 de agosto pasado en Brooklyn, Nueva York. ¡Suscríbete al canal!